Un comentario para cada uno, todavía hay una pregunta en un minuto. Para la doctora María Isabel, charlábamos antes de que se iniciense esta actividad, que estuvimos leyendo los trabajos que hicieron en Chile, muy interesantes, donde se ve plasmado lo que uno ve, la consulta, lo que uno recoge en el interrogatorio de la documentación de la historia, se ve plasmado en un correlato genético, molecular, que es verdad que es apasionante. Me preguntaba si habían intentado en los pacientes que encontraron la mutación, que son obesos, que tienen mayor afimidad o dulce, dietas donde se haga más hincapié en el índice glucémico, como hacemos para otros pacientes en los que tuvieron que encontraron los ciudadanos de cloro. Si piensan que no son pacientes, donde uno ya sabe que tienen una predisposición genética a consumir más hidrato de carbono y de una forma más compresiva, si consideran que pueden ser de utilidad, o ya lo han hecho, indicar dietas con bajo índice glucémico, o introducir el concepto de índice glucémico a las familias. La verdad es que en esos niños los que nosotros encontramos fue una tendencia a tener una mayor ingesta. No necesariamente, o sea, en la prueba, en el test, nosotros hemos demostrado un alimento con una tendencia a hidrato de carbono, alimento calórico, alimento por así, por los índices, pero eso fue un grupo chiquitito. Pero en el resto hicimos para el cuestionario, pero no hicimos la prueba, el test de exponernos a una mayor ingesta. Ahora, yo creo que cuando uno tiene un obeso, un niño que está muy obeso, que tiene un aumento de su creencia de cintura, que tiene triglicéridos altos, lo que de alguna manera puede indicar que hay un mayor nivel de insulina. En esos casos, como hoy día, está indicado que hay un tratar de reducir todo lo que sea el carbohidrato simple. Yo más bien me enfoco en reducir el carbohidrato simple, quiero hablar de índice glucémico. ¿Por qué? Porque el índice glucémico, que está descrito en general para algún tipo de estineto, pero cuando uno combina alimento, no es lo mismo. Por lo tanto, sí, en esos casos lo que conviene es que uno reduzca carbohidratos, reduzca carbohidratos principalmente simples, que favorezcan los complejos, pero con una cantidad limitada.